Hoy damos por culminada la aplicación de esta ordenanza en la confección de esta guía de recursos en violencia de género en el distrito centro. Lo enriquecedor es que esta guía ha sido confeccionada por las instituciones del barrio, instituciones públicas privadas, de educación, de salud, de seguridad, con el objetivo de que esté dispuesta esta guía para la atención de las vecinas y vecinos del distrito. Fortalecer, fortalecer toda la política de materia de género, principalmente tendiente a la erradicación de la violencia de género. Y bueno, hoy a través de un círculo que termina con la guía del último distrito, de todos los centros de atención, de contención y de información sobre el derecho. Como bien contabas, es la última guía de seis guías que hemos venido trabajando desde el año 2017 en articulación con el Consejo Deliberante, o sea, municipio y Consejo Deliberante, en articulación con la sociedad civil, para poder conformar, construir colectivamente guías de recursos comunitarios para la atención y contención de casos de violencia de género en territorio. Ese es el objetivo fundamental. Muchas de las mujeres que transitan situaciones de violencia han recurrido a alguna institución del barrio o del sector en busca de la ayuda y a veces no recibieron la respuesta adecuada u oportuna y entonces esto se fue como incrementando y agravando las situaciones de violencia. Lo que queremos es justamente eso, atender la problemática en el momento que ocurre con instituciones y organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha contra la violencia de género que puedan asesorar, orientar hacia los lugares especializados o dar el asesoramiento oportuno en el momento en que ocurre y poder acompañar a esas mujeres que son víctimas de violencia. Así que esta herramienta, que es la ordenanza de las guías contra la violencia de género, creo que es muy importante para posibilitar que aquellas mujeres que sufren este tipo de situaciones o que conozcan a alguien que sufre este tipo de situaciones puedan saber cómo actúan en esos casos, dónde asesorarse, dónde ir y presentar una denuncia, dónde sentirse más seguras. Así que simplemente convocarlas a conocer. Estas guías están además en la página web del municipio capitalino y en la página web del Consejo Deliberante y por supuesto es una herramienta más para seguir combatiendo este flagelo que es la violencia de género.